EF10 Me llama por la mañana Diciendo que me la lleve a un lugar Donde estemos los dos Ella en mi habitación Pide que le haga todo menos el amor Me pide que se lo haga en un lugar prohibido Quiere que yo la solte y le haga castigo De amarro y de embarro, de chocolate suizo Es una masoquista y va a jugar conmigo Ella prefiere que no le hable a ese muro que le rompo el pantalón Ella no quiere mezclar el corazón Ella pide que se lo haga bien cabrón Y le dé con el cinturón Me gusta como me maltrata Me gusta morderle las nalgas Ella me vuelve loco y le gusta fumar un vlog Sola en la habitación Pide que hagamos todo menos el amor Le gusta que se lo haga en un lugar prohibido Quiere que yo la solte y le haga castigo Me pide que sea rudo Se toma tres tequilas y se olvida del mundo Ella no quiere que le hable de amor Quiere que se la coma el león Arañándome la espalda Yo quitándole la tanga Ella se que es una diabla Ella quiere joder Quiere que la hagan ser de toda una mujer No quiere que le hablen de amor Pero me baja el pantalón Se sube encima de mí Dice que se quiere, que se quiere venir Me cachetea y me morde el cuello Es masoquista vestida de cuero No... Yeah... Le gusta que la lleve a lo que haré es prohibido No... Le gusta que la amarre y le haga castigo No... Me pide que se lo haga en un lugar prohibido Dice que yo la solte y le haga castigo La amarro y la embarro de chocolate suizo Es una masoquista y va a jugar conmigo Yeah... 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 IFTN... Dharma Music No, 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 no No te OK No, no... Gracias por ver el video